¡Ah! ¡Oh, sí! Ah, bueno. ¡No! ¡Tremendo! ¡Qué presencia, ¿no? ¡No! Sí, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Será? ¿Se te parece? Sí, claro. ¿Se? ¡Ay, no! Es igual. Te repareces en como algo en el... No sé, en el aura de la cara, mirá. Sí. ¿No? Sí, totalmente. ¿Cuántos políticos pareció había escondido? Mirá cuánto tardó esta puerta. No son actores igual, son políticos. ¿Qué es? Puerta de políticos. No es Jaimito el cartero, por ejemplo. No, no, no. Un político. No podía ser. Es que es él. Sí, no hay un... Sí, está claro. Tiene un perro. No, sí. Tiene un perro. Se me acaba de ir. No. Y sí, parece que entendió mal. Yo estaba pidiendo algunas cosas así y en un momento pedí un boxer. Supongo que él de celos habrá pensado que yo lo estaba por dejar de lado para venir acá. Muy bien. Estaba hablando de ese tipo de boxer, quedando en caso de algo. Es que un chiste. No lo voy a decir. Es un crack. Tiene sentido del humor. Es que ya te digo, ahí cuando mirás de costado, ahí cuando me mirás, ahí... Sí. Ahí se parece mucho. Sí se parece. ¿Quién es? Y fue papá recientemente también, ¿o no? Sos él. Soy él. Él. Soy él. Pre. Sí. Den. Te. ¡Bien! Alberto Fernández. ¡Vamos, Alberto! Mira qué bien. ¡No! ¡Mirá, mirá ahí! Sí, es él. ¡Ay, ay, Katy! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Bien, Albert. Muy parecido. ¡No! Sí. ¡Mirá! ¡Ay, por favor! ¡Qué político va a salir de la puerta esta Lilita!